qué tal mi nombre es sector de león y en este vídeo vamos a ver los generics o genéricos qué son esas madres y unos ejemplos realmente funcionales ejemplos reales no pendejadas de que hay es esto y ya no primero pues obviamente tengo que hacer una pendejada para explicarles bien después lo voy a explicar con un ejemplo práctico y real de cuando se utilizan qué son estas cosas generics qué es esto generics es un concepto en la programación prácticamente lo que es que te da la facilidad flexibilidad de que puedas hacer funcionalidad con el mismo método o con la misma clase sobre diferentes tipos de datos el generics en donde más se ha utilizado en donde más se utiliza es en las colecciones se fijan aquí arriba hasta dice collections punto generic porque porque las colecciones tienen siempre la misma funcionalidad agregar quitar e insertar obtener y sin importar el tipo de dato obviamente tú cuando creas el objeto tú le especificas el tipo de dato que va a tener tu colección por ejemplo esto es generica y en eric es esta menor que mayor que y el tipo de dato internamente esto tú si tú aquí especificas un dato string obviamente tienes que inicializarlo con una string pero una vez inicializado todos sus elementos el método se comporta adecuadamente para valores string se fijan en cambio aquí pongan uno va a fallar pero se fijan aquí está rojito pero ya al momento que yo cambio el genérico a int el error se corrige esta flexibilidad es muy muy útil para reutilizar código es decir a veces tenemos una misma funcionalidad pero nos impide el tipo de dato entonces ya con esta funcionalidad podemos con esta flexibilidad podemos hacer que un método se comporte dependiendo el tipo de dato pero el mismo método no tenemos que reescribirlo no otra cosa también te obliga a tener un poco de seguridad en el tipo de dato que se introduce porque yo al momento que yo pongo entero el mismo método ya válida que son entero entonces son las cosas ventajas de esto bien ahora pues si a darle no respecto también otra de las mejores que tienes los beneficios son rendimientos buen rendimiento y buena práctica ahora vamos a crear una clase obviamente es la clase bueno vamos a crear unos ejemplos primero y voy a crear una clase aquí abajo solamente para explicar cómo ustedes pueden crear clases que acepten el tipo de dato que tú vas a tratar dentro de tus métodos para eso vamos a utilizar una clase llamada a por ejemplo y vamos a darle mayor que menor que aquí ustedes pueden poner la palabra que ustedes deseen siempre en los ejemplos van a ver una t porque es la t de type o tipo entonces de esta manera tú estás obligando que cuando alguien instancia esta clase para crear un objeto va tienes que especificar el tipo de dato con el que va a manejar este generic tú puedes poner más generics puedes poner y obviamente si no los utilizas no pasa nada pero al momento que yo creo un objeto aquí tipo a obviamente me va a fallar si yo no le mando el generic es decir tengo que mandar el tipo 1 el tipo 2 el tipo 3 y cierro e igual en el constructor se fijan así podemos especificar muchos tipos de datos pero esto qué o qué sirve voy a quitarle estos dos no los necesitamos y obviamente aquí va a fallar vamos a quitarlos y vamos a quitarlos ahora esto para qué sirve vamos a hacer un ejemplo de un método algo y este método en lugar de ponerle comúnmente le ponemos el tipo de dato vamos a poner la letra que pusimos ahí arriba en este caso es una t y enseguida el nombre del parámetro el que ustedes atributo el atributo tiene que ser del tipo dado en el generics de arriba en este caso tengo que mandar un 1 por ejemplo un 2 un 3 un 4 ahora voy a crear otro objeto con la misma clase pero en su lugar voy a hacer un string y en este caso si se fijan nada más aquí me falta ponerle a 2 a 2 en este caso si se fijan marca error pero yo aumento que pongo un string se corrige entonces ven la flexibilidad que puede tener una clase cuando utilizan generics pero esto solamente es un ejemplo de cómo se utiliza y cómo se crean ahora vamos a ver un caso real un caso existente y que es muy común sobre todo ahorita con las aplicaciones de samarin las aplicaciones en android y esto de generics obviamente se utiliza tanto en java como en csharp entonces lo que vamos a hacer en vídeos pasados hice una solicitud post por medio de csharp.net aquí les pongo el vídeo arriba si quieren verlo igual aquí voy a hacer lo mismo pero no voy a explicarlo simplemente voy a hacer una clase que haga esa funcionalidad pero la funcionalidad en sí misma no la voy a explicar a detalle bien vamos a crear una clase que se llame solicitud y un método que se me solicita voy a copiarme un código y ahorita vuelvo y ahora me dirán que ese es madre que quisiste o sea que todo ese código no tiene mucha ciencia si han visto los vídeos anteriores que he hecho sobre solicitudes get y post entenderán rápido pero para todas las personas que llegaron a este vídeo y es el primero que ven les explico muy fácil hay una clase llamada solicitud la clase tiene un atributo llamado data este data es un tipo de objeto es un tipo persona persona es una clase que está aquí abajo solamente tiene dos atributos nombre y edad tan tan uno es string otro es entero en seguida en el constructor recibimos la la persona y esta persona se la damos al atributo que tenemos ahora si observamos abajo tenemos un método llamado solicita prácticamente lo que hace solicita solicitar vamos a ponerle prácticamente lo que hace solicitar es recurrir a un servicio web por medio de post a esta url esta url es un servicio web ficticio tú le mandas un objeto y ese servicio te simula una solicitud post de un objeto cualquiera este objeto cualquiera lo mandamos como json json bien lo que hace solicitar es enviar una solicitud web http por json no hay mucha ciencia en esto ya lo explicamos muchas veces igual les dejo el vídeo aquí y al final del vídeo bien lo que hacemos es prácticamente serializar nuestro data es decir nuestra persona crearla a json quiero que entiendan todo este paso por paso este json es enviado al servicio en el body y al final leemos la respuesta y la regresamos como string tan tan que es la problemática aquí que podemos ver si se fijan esta clase funciona solamente con objetos tipo persona imaginen un escenario donde yo voy a solicitar muchos servicios, muchas urls de con el protocolo post entonces lo que haría un programador novato sería hacer una clase de solicitud para cada, cada, cada tipo de objeto diferente lo que haría alguien que conoce generics es lo siguiente primero recibiría un generics segundo sustituiría persona por ese generics tercero sustituiría el constructor también y aquí en el cuando hacemos el objeto tipo solicitud le aplicamos le damos el tipo de el tipo de dato que vamos a manejar en este caso persona se fijan yo hice una persona arriba se llama juanín y tiene una de las 12 lo envío con el constructor y ya no hay error vamos a ver si funciona esto y la solicitud es lo de menos que me regrese información ahí está está funcionando sin error se ejecuta bien ahora vamos a hacer otra clase que se llame en lugar de persona se llame se llame carro y vamos a ponerle dos string nada que ver con el otro objeto vamos a poner dos atributos marca modelo y vamos a hacer ahora un objeto tipo carro vamos a hacer todo esto lo vamos a copiar y vamos a ponerlo abajo esta url pues ya la tenemos no necesitamos esto y vamos abajo a crear un objeto tipo carro y vamos a ponerle otro nombre en lugar de nombre y edad pues obviamente tiene marca y modelo no sé de marcas no sé si va con doble n no me importa modelo bien la solicitud obviamente vamos a crear otro objeto en este vamos a decirle que va a manejarlo como un tipo carro aquí vamos a cambiar solicitud 2 y el resultado vamos a ponerle aquí solicitud 2 aquí obviamente vamos a poner resultado 2 y bien vamos a ver si compila obviamente en el constructor tengo que mandar cargo entonces se fijan como con los generics la misma clase se comporta de diferente forma bueno se comporta en la serialización dependiendo del tipo que le demos eso ya es útil porque esta misma clase nos serviría para todas las solicitudes post obviamente podemos hacerla más dinámica para que también reciba el tipo de método que se va a enviar si va a ser get, post, etc pero este es un ejemplo ya práctico un ejemplo real voy a ejecutarlo y vamos a ver que va a funcionar en los dos casos en un caso va a mandar la persona al servicio y el servicio va a regresar simulando la persona se fijan en el resultado 1 trae nombre Juanín edad 12 y un ID que ha generado el servicio simulado es un invento no está haciendo nada solamente nos sirve este servicio que se llama json placeholder nos sirve para simular un backend ahora en el caso del resultado 2 vamos a tener marca nissan modelo tsuru y un ID simulado se fijan como con los generics podemos hacer cosas bastante flexibles clases igual también podemos hacer métodos que sean genéricos en el caso en el constructor se fijan es un generic porque recibe el tipo y bueno espero les haya gustado el video también pues les quiero recomendar si quieren saber un poco de C Sharp son nuevos en C Sharp aquí les dejo toda una lista de videos de C Sharp todo un curso completo igual también les dejo un curso de SQL Server hasta luego es un poco de C Sharp